Música 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 Buenas noches, este, queridos amigos Queridos amigos, aquí les presento a mi familia Moreno Vásquez Empezando por el chef crecenciano que es mi esposo, mi hija Beatriz y mi hija Sofía Y yo que me llamo Alejandra Y estamos aquí invitándolos a nuestro negocio con el servicio de hack dough y taquerías Tenemos 10 años aquí, este, pues en el negocio queriendo crecer día a día Empezamos con un carrito de hack dough y así hemos avanzado con, pues con el servicio de tacos Con una carretita y, pues con el paso del tiempo, pues ampliamos nuestro negocio Queriendo les dar un mejor servicio, así como también, pues ofrecerles en esta temporada navideña El servicio de banquetes, de buffet y para sus cenas navideñas Aquí les paso el micrófono al chef crecenciano para que nos comparta algo de la experiencia de estos 10 años que hemos pasado Muy buenas noches amigos, los invito aquí a nuestra taquería Vengan y conózcanos Ya tenemos 10 años aquí en el negocio Somos una familia que lo trabajamos Pues más que nada invitarlos, los esperamos a que vengan a disfrutar de nuestra rica y deliciosa comida mexicana Y les presento a mi hija Beatriz, que es la más grande y es la que nos ayuda aquí en el servicio Hola Nada más saludos Hola Y mi hija Sofía Hola, mi papá trabaja muy bien aquí, adiós Muchas gracias amigos, los esperamos muy pronto Espero que vengan y nos conozcan Y disfruten de una rica y deliciosa cena Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Eso es lo que nos tiene como clientes y pues tengo ya casi un año viniendo y estoy muy a gusto con el servicio. Eso es más que nada. Están muy buenos y es un excelente, muy buen, a buen precio, buen sabor y están bien, están muy bien, excelente. ¿Los recomendarías a otra, al pueblo que vengan? Sí, claro que sí. Sí los recomendaría. Gracias por ver el video.